Que te has vuelto a enamorar He contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Te he visto por ahí Caminabas de sus brazos sonriendo y luces tan feliz Si mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mi me causa el dolor No te vayas, no te voy a arrochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual He encantado de olvidarte en otro amor Y de acuerdo He encantado de arrancarme de la tierra aquellos besos He encantado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a arrochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual He encantado de olvidarte en otro amor Y de acuerdo He encantado de arrancarme de la tierra aquellos besos He encantado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Lo único que hago es recordar que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo Que no te tengo He encantado de olvidarte yo no puedo Y es que Es que no puedo No puedo Olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo No puedo Solo me hace entrego de tus instintos de mujer Es que no puedo No puedo Y no puedo Y no puedo No puedo olvidarte He encantado de olvidarte yo no puedo Es que no puedo No puedo De arrancarme de mi mente esos besos del pasado Es que no puedo No puedo Solo te digo pensando en tu cuerpo Y te juro mujer que te amo Es que no puedo 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 De arrancarme de los labios esos besos de tu boca Es que no puedo Y te juro por mi mente esa furia me provoca Es que no puedo No puedo Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo olvidarte. Es que no puedo. De rendir la homenaje a la que fue y seguirá siendo la reina de este género musical, la guarachera del mundo, Celia Cruz. A mí me toca ahora la aportación musical de hacer uno de sus temas. Y esperamos que sea uno de los temas que sean de su agrado y que ustedes lo puedan cantar con nosotros. Y en este momento sí, yo quiero que todo el mundo cante conmigo este tema, ¿ok? Así que quiero darle un saludo por ahí a mi madrina que está por ahí sentadita. Párate mi vida, párate, párate. Ah, María María, qué cosa más bella. Un aplauso. Bendición, ma. Así que vamos a hacer este tema que yo quiero que todo el mundo lo cante conmigo. Y dice... Gracias. Gracias. Gracias.